¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de Cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión. División Honor Grupo Quinto, cultural y deportiva leonesa juvenila del Real Madrid en la sexta jornada. En el área deportiva de Puente Castro. Que ya están viendo en sus pantallas el... La liga con dos derrotas, pero después en las tres siguientes jornadas no han perdido, han ganado dos de ellos. Están en buena dinámica, cuidado. Vamos con los onces iniciales, cuando han saltado ya los equipos al césped de este área deportiva de Puente Castro. El once inicial de Arbeloa con Diego Piñeiro en portería, con Alex, David, Jacobo y Camero por delante. En defensa, Chema en el centro del campo, junto a Manuel Ángel y a Palacios. Una banda para Paul, la otra para Borja. Arriba Enrique como referencia ofensiva del Real Madrid por parte de la cultural deportiva leonesa. Tabú está en portería con Guzmán, Ariel, Hugo y Hassan en defensa. Por delante Joaquín y Oli. Mubara con una banda, la otra para More. Arriba Diego y Anibarro. Este es el once inicial de la cultural de Adi. 7-1 y ese día no quiso entrar la pelota. El liga está que se sale. Cuatro victorios. Viene Borja Alonso por la parte izquierda. Ahí está el Canario que se ha metido en línea de fondo. El segundo mete el centro, que bomba en el segundo parado del Jiménez. El remate. Gol. Gol, 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 gol. Llega el primero en el minuto 2 de partido. La incorporación por la parte izquierda de Borja Alonso que mete un gran pase. Libera Ares Jiménez que aparece en el segundo paro. La Cariz manda un pase a la res que además toca en un jugador de la cultural deportiva leonesa. Se cuela en la portería de Tabu. Se adelanta el juvenil muy prontito en el minuto 3 de partido. Alex Jiménez. A ver qué pasaba. Creo que iba afuera tocando un defensor. Es lo que pasa cuando tienes tanta gente en área pequeña que un rebote se puede envenenar. Y hay mucha gente para que... En el palo de la barrera. Al palo de la barrera, sí. Al palo de la barrera, eso es. Vamos a ver quién es de los dos. Tiene pinta de que va a ser el diestro. Ahí va David Jiménez con la diestra. La pega el palo del portero. Buena parada de Tabu. Buscó el otro palo. Cuantó en su poste. Y bueno, pues no se venció. Así que se quitó el balón de encima sin problemas. Pero fíjate, se está metiendo mucho Paul. Fíjate, en defensa. Bueno, ahora otra vez Manuel Ángel que recupera como la ha domado. ¡El tiro a Manuel Ángel! Fíjate cómo le fue botando. Incluso a Tabu que tapó bien su portería. Pero hay saque de puerta a Fausto local. Decía que en ataque Paul Fortuny se mete mucho por dentro. En defensa es extremo derecho y va... Pero en ataque se está metiendo a veces como segundo punta y muchas veces también como media punta Paul Fortuny. Sobre todo cuando el balón viene por la izquierda. ¡Ojo! ¡Ojo a Les Jiménez que pueda disparar! ¡Fuera! El remate lo hizo bien. Hay que finalizar. Mira el pantalón de nuevo. Pero la presión arriba está haciendo mucho daño a la cultura y deportiva lonesa. Fíjate. Ahí justo le bota. Y cuando la pega, peine total. La pone a la parte izquierda. Viene por ahí Manu Serrano que va a levantar la cabeza. Ahí llega la ocasión de gol meter el centro. El segundo palo. Ha sacado Tabu. Le queda muerta a Manuel Ángel que la puede pegar. Hace el recorte. ¡Disparo! ¡Gol! 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 Apareció Manuel Ángel en el rechace. Después de un disco que arrancó con un control maravilloso de Paracias. El centro de Manu Serrano era bueno. La saca Tabu y aquí con esta sangre fría hace el recorte. Se la prepara la zurda que no es la mala, que es la menos buena. Y para adentro Manuel Ángel hace el 0-2 para el juvenil. Muy bien el Madrid. Todo nace la primera vez. Y luego lo que hace Manuel Ángel. El recorte fantástico engañando a todo el mundo. Y después con tres o cuatro jugadores por delante. Y juega por mediación de Chema. El cambio de orientación que bien distribuyendo el valenciano. Alex Jiménez que se marcha adentro. ¡Gol! ¡Gol! El disparo tenía. Marchamos de gol a Isaac de esquina. Está brillando el Real Madrid. Sí, qué facilidad la de Alex Jiménez. Pura potencia. No lo pueden parar pero cuando reciben estático como ahora se atreve. Otra vez la pelota. La devolución. Va con la diestra. El amado maravilloso David Jiménez dentro de área peligro. El disparo la pone. El segundo para el remate fuera. El remate de Enrique que llegó a meter la puntera ahí en piernas de la defensa de la cultural. Pero otra vez ha hecho una gran jugada el Real Madrid. Finalizando. Están vivos y se sienten dentro. El 0-2 ya sí que les saca un poco más del partido. Ahí está. ¡Fuera! El remate de Paul Fortuny que fue el más listo que enganchó ahí cuando se durmió el defensa. Lo hemos repetido. Se duerme Oli. Viene Paul. La pega y está muy cerquita. Muy bien el tercer año por esa larga lesión de Marco Calón. Cuida el disparo. La parada de Tabu. Le queda a Alex Jiménez. La pone al segundo. Palo. Bajo palos. Milagro que no haya entrado esa pelota. Han conseguido sacarla milagrosamente después de dos, tres. La vemos repetida. Otra vez Manuel Ángel girando. Qué maravilla. La pone ahí en el disparo. Hace un paradón Tabu. Le queda a Alex Jiménez que golpea centro. Chut. Casi se remata. Bueno, se remata sobre su propia portería. No llega a entrar y al final es el propio central Ariel el que la saca. Evita durante toda la temporada. Ojo que ataca ahora. Ahí está Borja Alonso. Borja Alonso que se va a meter dentro del área. Que al suelo la bola de Manu. Al segundo palo se pasea. No va a llegar nadie en principio. Lo va a hacer Paul. Cultural y deportiva leonesa. Ha aparecido Lisandro. Se empujó. Ha arriesgado mucho ahí el lateral. Serrano que bien lo ha visto. Miren Manu levantando la cabeza. Mete el centro al segundo palo. Qué buen valor. Ha sacado Tabu. Le queda muerta en la frontal del área a Paul. Que puede ensayar el disparo. Lo deja para Palacio. Y la devolución. ¡El disparo! ¡La parada! De Tabu en dos tiempos. Buena parada del Pau. Después de esa gran jugada de nuevo. Larga jugada del Real Madrid. Que arrancó por el centro. El pase. La devolución. El rechace que le viene a Paul. La devolución ahí de Palacio. Es que bien la deja. El disparo. Y hace una buena parada. Se mete por dentro con la diagonal. Mete con el exterior. Intenta buscar a Enrique. Camubar acá arriba. Corre. Alibarro. Cuidado Diego Piñero que no ha podido controlar. Vamos a ver si puede llegar Jacobo. No llega gol. Qué lástima. El gol de Anibarro. En ese contragolpe. No sé si le ha hecho un extraño. Le ha votado mal ahí a Diego Piñero. En esa acción y este accidente que vuelve a meter a la cultura. En baloncesto son dos puntos. Una canasta. Un accidente en fútbol. Es un partido claramente dominado. Claramente dominado. Que está para el 0-3. Y en una jugada te meten en 1-2. Y se meten completamente en 1-2. Se meten totalmente en el partido. Y bueno. Es que nunca estás a salvo en fútbol. Por eso te decía que el 0-3 es el que sentenciaba. Porque el 0-2 nunca es lo que suele ser este jugador. Que también está dando un rendimiento en su primera temporada con el Real Madrid. Recordemos que le quería media Europa. Entre ellos el Barça. El remate se le va alto a Álvaro Ginés. La primera ocasión para el delantero. Tras el pase de Manu. La parte izquierda como tira aquí una especie de autopase. Desequilibra a Guzmán. Y le mete un gran pase. Pero remata con Zurda. Manu. Balón interior para César Palacios. Usted con Borja. Dirocción de disparo. ¡Fuera! Ha culminado bien la jugada del Real Madrid. Ha estado cerquita ese tercer. Saque de puerta. Bien, pero combinando bien el Real Madrid ahí en la frontal con mucha acumulación de futbolistas. Y sobre todo otra. Manu que la prolonga. Ahí viene la bola para Álvaro Ginés. Mete el centro. Llega en segundo palo. Ales Quimérez no controla bien. Lástima. Lástima porque si llega a controlarla bien. Esa es la que desarma a la cultural leonesa. Es fantástica. Y luego llega Ales ahí. Al final encontró una manera de salir. Falta. Aplica de la ventaja a Gonzalo. Gonzalo que la pone en segundo palo peligro. Está lleno. ¡Ay, qué parada! ¡Qué parada! ¿Qué parada? ¿Qué parada? ¿Dónde está? Para evitar el 1-3 el jugadón del Real Madrid. Yo lo he pintado fuera de juego. Vamos a verlo repetido. Álvaro Ginés se lleva aquí un paro. No, ese palacio se lleva el palo. Muy bien, ley de la ventaja. Gonzalo. Bueno, Geray no lo sé. Álvaro Ginés seguro que no. Guzmán para Lisandro. Le está doblando por parte izquierda. Va a llegar el centro de Lisano. Un buen balón. El remate. Está fuera de juego. El remate alto. Yo creo que estaba enganchado Manu. Ahí vemos a Lisandro. Sí, claro. Estaba en fuera de juego. Estaba en fuera de juego, pero... Y lo ha pintado la arbitra. Por fortuna creo que se ha equivocado. Y final. Final del partido ha ganado el juvenil a 1-2 después de la diversificación de este grupo quinto de la división. Siguen en Real Madrid de Lisión. Adelante Álvaro de la Lama.